Haga clic aquí para suscribirse. Suscríbase al canal de Tayo y sea el primero en ver los nuevos videos. Después de unos largos días de arduo trabajo, Tayo y Rogi se encuentran con Windy. Windy regresa al camping y él sugiere a Tayo y Rogi que pueden ir. Pero, como era de esperarse, Rogi y Tayo discuten qué empacar para acampar. ¡Oh, Rogi! Parece que el primer camping de Tayo y Rogi no comenzó muy bien. Pero, ¿se llevarán bien jugando a la búsqueda del tesoro perdido que Hannah preparó? ¿O habrá algún fantasma de montaña del que deban tener miedo? El invitado especial de Rogi. Los pequeños autobuses están regresando al garaje después de trabajar todo el día. ¡Estamos de vuelta! ¡Estamos de vuelta! Rogi, volviste temprano. Tengo algo que mostrarles. ¡Síganme! ¿Qué será? ¡Bien! ¡Aquí voy! ¡Tarán! Díganme, ¿no es grandioso? ¡He juntado todo esto! ¡Oh, ¿de dónde sacaste esta basura? ¡Estás sucio! ¡No es basura! ¡Fue difícil juntar todo esto! ¡Esperen ahí! ¡Miren esto! ¿No es lindo? ¡Lani, te voy a dar esto como un regalo! ¡Oh! ¡Huele mal! ¡Aléjalo de mí! ¿Oh? ¿No te gusta? ¡Oh! ¡Ya sé! ¡También tengo esto! ¿Y? ¿Les gusta? ¡Llévate eso de aquí! ¿Están bien? ¿Por qué reúnes toda esta basura? ¡Roggi, no soporto el olor de esa basura! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Espérenme! ¡Ay! ¿Por qué están tan molestos? Al día siguiente, Roggi está regresando al garaje después de terminar su trabajo. ¡Son muy malos! ¡Me llevó mucho tiempo recolectar todo! ¿Ah? ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Es grandioso! ¡Nunca había visto un auto así! ¡Ah! ¡Yupi! ¡Oye! ¡Qué bien te ves! ¡Ah! 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 ¿Me estás hablando a mí? ¡Sí! ¿Cuál es tu nombre? ¡Mi nombre es Windy! ¡Soy una cazarrodante y amo viajar por el mundo! ¡Vaya! ¿Una cazarrodante? ¡Eso es asombroso! ¡Mi nombre es Roggi! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese es un gran nombre! ¿En serio? ¡Sí! Pero, Windy, ¿qué es todo eso que llevas allá atrás? ¡Ah! Son artículos que he recolectado durante mis viajes por el mundo. ¡Vaya! Yo también he recolectado algunas cosas. Están en mi garaje. ¿En serio? ¿Haces que despierte mi curiosidad? ¿Quieres venir a jugar en mi garaje de autobuses? ¿En serio? Estaba buscando un lugar para pasar la noche. ¡Qué bien! Entonces, ¡vamos! ¡Está bien! ¡Yupi! ¡Tayo! ¡Hola, amigos! ¿Por qué tan desanimado? ¡Oh, me siento mal por Roggi! Creo que fuimos algo duros con él. Sí. Me he sentido muy mal todo el día pensando en él. Yo también. Oigan, amigos. Vamos a disculparnos cuando regresemos al garaje. ¡Sí! ¡Esa es una buena idea! ¡Regresemos rápido! ¡Bien! Me pregunto si Roggi está de vuelta. ¡Bravo! ¡Esto es grandioso! ¡Absolutamente fantástico! ¿Qué es ese? ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Es esto, amigo? ¡Oh, saluden! ¡Este es Windy! ¡Es una casa rodante que viaja por el mundo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ustedes deben ser los amigos de Roggi! Pero son más comunes de lo que esperaba. ¿Qué? ¿Qué? Solo bromeaba. ¡Wendy va a quedarse aquí con nosotros esta noche! Le pregunté a Hannah y dijo que estaba bien. ¿Qué? ¿Qué? ¡Bravo! ¡Esto es muy bonito! ¿Lo es? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Son muy parecidos! Tengo mal presentimiento sobre esto. ¡Roggi! ¡De verdad tienes muy buen gusto! ¡Estoy impresionado! ¡Wendy! ¡Tú y yo nos parecemos mucho! ¡Me gustaría compensarte por ser tan bueno conmigo, Roggi! ¡Bien! ¡Echa un vistazo! ¡Oh, vaya! ¡Eso es muy bueno! ¿Qué es eso? ¡Está muy desordenado! ¡Se parece al garaje de Roggi! ¿Dónde conseguiste esas cosas tan buenas? Bueno, esto es lo que conseguí en el sur. Y esto es del oeste. ¡Ah! Y pasé por una isla también. ¡Vaya! ¡Eres el mejor, Windy! No puedo decir que no estoy de acuerdo. Oye, Windy. Te voy a dar un paseo por nuestro garaje de autobuses. ¿Oh, en serio? Suena bien. ¡Vamos! ¡Yupi! Tayo, el pequeño autobús. ¿Conocen al tipo que trajo Roggi? ¿No es extraño? Sí, parece interesante. Es difícil pedirle disculpas a Roggi porque siempre está ocupado con Windy. ¿Ah? ¿Qué es ese sonido? Vamos a ver. Muy bien. ¡Windy! ¿Qué música es esa? Es la música de la isla del sur a la que fui. La grabé yo mismo. Hace que quieras mover tu carrocería. ¡Yupi! ¡Hula, hula! ¡Mai, es asombroso! Roggi, ¿quieres intentarlo? ¡Bien! ¡Eres muy bueno! ¿En serio? ¡Hula, hula! ¡Hula, hula! ¡Hula, hula! ¡Hula, hula! ¡Hula, hula, hula! ¡Hula, hula, hula, hula! ¿Qué es eso? Es extraño. ¡Hula, hula, hula! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Salta! ¡Oh, sí! ¡Es muy divertido! ¡Estoy muy feliz! A Rogi le debe gustar mucho a Windy. Bueno, no fuimos muy buenos al reírnos de él. Tengo que ir con él y decirle que lo siento. ¡Rogi! Lamento haberme enojado contigo. Fui muy duro contigo. ¿Rogi? ¿Estás durmiendo? ¿Dónde está Rogi? ¡Mmm! ¡Ay, me divertí mucho! Tú y yo tenemos mucho en común. Pero, Windy, ¿por qué quieres dormir afuera y no en el garaje? Sí, me gusta mirar las estrellas y dormir bajo el cielo nocturno. Me siento libre y en paz al dormir así. ¡Oh, vaya! No entiendo lo que dices, pero eres muy bueno. ¿A dónde se habrá metido? Allá están Rogi y Windy. Quiero ser libre y viajar por el mundo como tú. ¿En serio? ¡Deberías hacerlo! No puedo. ¿Qué? Soy un autobús. Eso no importa. ¿Ah? Oye, ¿quieres viajar conmigo? ¿Qué? Eso... Nosotros nos llevamos muy bien, ¿no lo crees así? Es cierto, pero... Me voy temprano mañana, si quieres venir. Así que, piénsalo. Está bien. Me voy a dormir. Buenas noches. Tú también. ¿Qué pasa si Rogi de veras se va con Windy? ¿Qué pasa si Rogi de veras se va con Windy? Amigos, despierten. Rogi se ha ido. Y también sus cosas. Oigan, amigos, despierten. Es una emergencia. ¿Qué está pasando? Rogi se ha ido. Y se llevó sus cosas con él. Él debe estar en el autolavado. No, no está. Rogi se fue a un viaje con Windy. ¿Qué? ¿Por qué lo haría? Yo los escuché hablando anoche. Vamos a buscarlo. Muy bien. ¡Rogi! 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 Los pequeños autobuses están buscando a Rogi por toda la ciudad. ¡Rogi quizás se fue con Windy! No puedo creer que se haya ido. Todo fue por mi culpa. Fui demasiado duro con él. Yo también. No puedo creer que se haya ido. Lo siento tanto, Rogi. ¡Rogi! ¿Qué? ¿A dónde se habían metido? Estaba muy aburrido sin ustedes. ¿Así que no te fuiste con Windy? Fui a verlo a partir temprano por la mañana. ¿Y por qué limpiaste tu garaje? Ustedes me dijeron que era un desastre y que lo limpiara. Limpié toda la noche por ustedes. ¿Qué? 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 ¡Oh! ¡Creo que nos habías dejado para siempre! ¡Oh! ¿Qué está pasando? Rogi, lo siento mucho. Fui muy malo contigo. Sí. Yo también lo siento. Lo siento, Rogi. Está bien. Y, Rogi, muchas gracias por quedarte con nosotros. Estamos felices de que seas nuestro amigo. Sí. Gracias. Supongo que no pueden arreglársela sin mí. ¿Qué? ¿Qué? Es un alivio que Rogi no se haya ido. Los autobuses ahora van a ser amigos más cercanos. ¡Anímate, Frank! Una mañana, Gani visita la estación de bomberos. ¡Hola, chicos! Gani. ¡Hola, Gani! ¿Qué está pasando? De hecho, Gani, ¿es un camión de bomberos? Él es Jun. Quería ver a Frank, así que lo traje aquí a la estación. ¿En serio? ¡Sí, me fascinan los camiones de bomberos. Es un placer conocerte, Jun. Puedes visitarlos siempre que quieras verme. ¡Ahí está el incendio! ¡Ahí está el incendio! ¡El cuadrón de rescate reporte sí! Alice, vámonos. Sí. ¡Dali, vamos! ¡Vamos! ¡El incendio está creciendo! ¡Frank! Yo me encargo. ¡Aquí voy! ¡Oh, no! ¡El flujo de agua está muy lejos! ¡Oh, no sé qué hacer! ¡Tranquilos, muchachos! ¡Hurra! ¡Apagó el incendio! ¡Ufú! ¡Ven! ¡Er! 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 ¡Oh, bien hecho, Frank! ¡Claro que no! ¡Al final no pude hacer nada! ¡Er! ¡Eres el mejor! ¡Eres mucho más increíble que Frank! ¡Sí, tiene razón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Frank! ¡Estuviste asombroso! ¡Tiene razón, Frank! ¡No lo escuches! ¡Oh, gracias, niños! A la próxima me aseguraré de mostrarles algo increíble. Al día siguiente, Frank entrena duro en el exterior. ¡Aún no puedo hacerlo! ¡No te esfuerces de más! Podrías romperte. No, debo ser más fuerte para apagar los incendios en los edificios altos. ¡Frank! ¡Oh! ¡Hola, chicos! ¿Qué están haciendo aquí? Escuchamos que estás entrenando aquí. ¿Podemos ayudarte en algo, Frank? ¡Ah! ¡También quiero ayudar! ¿En serio? Pero... ¿Por qué no? Quieren ayudar porque les agradas. Está bien. Cuento con ustedes. ¡Uh-huh! ¡Voy a entrenar con Frank! Gani y Jun se ofrecieron a ayudar a Frank a entrenar. ¡Ay! ¡No funciona! ¡Frank! ¡Anímate, Frank! ¡Eres el mejor! ¡Ok! ¡Lo intentaré de nuevo! ¡Ajá! ¡Uh! ¡Lo logré! Lo lamento. ¡Genial! ¡Ahora inténtalo más lejos! ¡Oh! 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 ¡Lo lograste! ¡Ja, ja, ja! ¡Frank es el mejor! Ya no tendrás problemas con los incendios en los edificios altos. ¡Oh! ¡Por supuesto! ¿Eh? ¡Incendio en un edificio de la ciudad! ¡Recórtense! ¡Muy bien! ¡Hora de mostrar los resultados de mi entrenamiento! ¡Pat! ¡Rookie! ¡Frank! ¡Es ese edificio de allá! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¿Podrá lograrlo, Frank? ¡No lo sé! ¡Se ve más alto que el edificio anterior! ¡Puedes lograrlo esta vez, Frank! ¡Aquí voy! ¡Ah! ¡Lo logró! ¡Su entrenamiento funcionó! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo logré! ¡Oh! ¡Frank! ¡Mira el techo! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Debo extinguir eso! ¡Oh! 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 ¡Es demasiado alto! ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡Oh! ¡No! ¡Ay, Frank! ¡Entrenó tanto! ¡Déjenmelo a mí! ¡Miren! ¡Llegó él! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo apagó! ¡Lo apagó! ¡Lo apagó! ¡Sabía que él podía hacerlo! ¡Estuviste increíble! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Miren a Frank! ¡Está mojado! ¡Siento lástima por él! ¡Ja, ja, ja! ¡Frank, no te preocupes! ¡Lo lamento! ¡Ya me voy! ¡Ay, Frank! ¡Tayo, el pequeño autobús! ¡Frank! ¡Vamos a entrenar! ¿Qué? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí están, chicos! ¡Frank! ¿Qué estás haciendo? Pues yo riego las flores. Creo que me queda perfecto. Debería cambiar de trabajo. ¿Qué? Alice, Frank actúe extraño. Creo que le afectó mucho por lo que pasó ayer. Frank, ven a practicar conmigo, ¿sí? ¿Para qué? Er se encargará de todo cuando haya un incendio. ¡No! ¡Necesitamos a Frank! Es cierto, eres un camión de bomberos. No, soy un camión de bomberos que no puede apagar un incendio. Nadie me necesita. ¿Qué? ¡Ese no es el Frank increíble que conozco! ¡Ya me voy! ¡Jun! Alice, debo tomar aire. ¡Frank! ¡Jun, espérame! ¡Oh, vaya! ¡Jun, no te sientas mal! Estoy decepcionado de Frank. Frank va a recuperarse pronto. ¡No te sientas mal! ¿A qué huele? ¡Ah! ¡Fuego! ¡Me quemo! ¡Incendio! ¡Ah! 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 ¡Jun! ¿Estás bien? ¿Ah? ¡Ah! ¡Oh, no! ¿Qué es eso? ¡Ese no es el Frank Increíble que conozco! Es cierto. No soy increíble para nada. ¿Es Air? ¿A dónde se dirige? ¿A ayudar en un accidente? No me molestaré. Air va en camino. No me necesitan. ¡Ay, no! Ese incendio está dentro del túnel. No hay nada que yo pueda hacer. ¿Cuántos autos hay adentro? No lo sé, pero deben ser varios. ¡Rocky! ¡Vac! ¡Escuché que Gani está adentro! ¿Y Frank? No responde. Seguro apagó su radio. ¿Qué es? Frank, ¿dónde estás? Cuando no estoy activo, me da sueño. ¡Sí! ¡Oh, sí lo logré! ¡Eres el mejor! ¡Sí! Parece que se divierten. ¡Frank es el mejor! ¿En serio? ¿Jun? ¿Qué estoy haciendo? ¡Vamos! ¡Soy Frank, el camión de bomberos! ¡Emergencia! ¡Incendio en un túnel! ¡Solicitamos apoyo! ¿Qué? ¡Alguien, ayúdenme! ¡Ayúdanos, Frank! ¡Que alguien salve a Gani! ¡Gani! ¡Oh, no! ¡No puedo esperar! ¡Entremos! ¡No! ¡Es muy peligroso! ¡Pero tenemos que hacer algo! ¡Debemos encontrar el modo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ese sonido! ¡Ah! ¡Déjenme pasar! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Frank no está! ¡Vamos, Frank! ¡Frank, por favor! ¡Sí! ¡Estamos a salvo! ¡Gani, ¿estás bien? ¡Oh, estábamos preocupados! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Lo logró! ¡Sí! ¡Gracias por venir! ¡Sabía que lo harías! ¡No! Yo debo agradecerte. Solo tuve el valor de venir porque confiaste en mí. ¡Frank! ¡Escúchenme! Lamento haberlos preocupado. Juro por el nombre de Frank, el camión de bomberos, que esto no se repetirá. ¡Bien! Sin duda, eres el mejor, Frank. ¡Frank! 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 Frank se promete a sí mismo que continuará esforzándose para proteger a sus amigos. ¡Un fin de semana con Zitu! Una animada mañana comienza una clase en la Escuela para Autos. Hoy harán una presentación de lo que hicieron el fin de semana. ¿Quién quiere ser el primero? ¡Yo! 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 De acuerdo que comience Shine. Bueno, fui a la playa y tuve un fabuloso viaje en ferry. ¡Guau! ¡Debió ser asombroso! ¡Yo fui a la feria! ¡Me subí en muchas atracciones diferentes y me divertí mucho! ¡Guau! ¡Suena genial! ¿Y qué tal tú, Tayo? ¿Tú qué hiciste? ¿Yo? No, fui a ningún lado, así que no tengo nada interesante que contarles. De acuerdo. ¿Qué hay del resto de pequeños autobuses? Tampoco nosotros. Solo descansamos y vimos la TV. ¿Qué? ¡Pero qué aburrido! ¿De verdad no fueron a ninguna parte? ¡Sí! 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 Estoy harto del mismo fin de semana aburrido. Deberíamos hacer algo especial este fin de semana. ¡Sí! Algo que haga que los demás nos envidien. ¡Ah! ¿Vamos al zoológico? ¿Al zoológico? ¡Suena genial! ¿Se divirtieron en la escuela? ¡Sí! ¡Sí, tú! ¿Quieres acompañarnos al zoológico este fin de semana? ¿Qué? ¿Al zoológico? Hace mucho que no sales con nosotros. ¡Sí! ¡Vamos! Pues, trabajo este fin de semana. No creo poder. ¡Oh, por favor, Situ! Solo esta vez. ¿Quieres? Dije que no puedo porque trabajo. Pero todos los demás salen a algún lugar. Y se burlan de nosotros por eso. ¿Qué? ¡Siempre dices que estás ocupado! ¡Ah! Pero, chicos... ¡Ah! Situ, ¿en qué estás pensando? Hanna... ¿Puedo cambiar mi turno de fin de semana con alguien? ¿Qué? ¿Ocurrió algo? No he pasado mucho tiempo con los pequeños y quisiera llevarlos al zoológico. ¡Oh! Si es por eso... Déjame ver. ¡Muy bien! Puedes tomarte el fin de semana. ¿Puedo? Situ, puedes ir a divertirte. Oh, gracias. El día finalmente llegó. ¡Cerditos! ¡Oink, oink! ¡Mato! ¡Mato! Todos nos tendrán mucha envidia porque fuimos al zoológico. Tendremos el mejor fin de semana de toda la clase. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ah! ¡Alto! ¿Por qué hay un mono aquí? ¿Qué pasó? Un mono se escapó de camino al hospital de animales. Debemos cerrar este cruce hasta que lo capturen. ¿Qué? ¿Cuánto tardarán? Pues... depende de Ruki. ¡Ven aquí! ¿Y podrá atraparlo? ¿Y podrá hacerlo hoy? Así que lo quieres a la mala. ¿Crees que no puedo atraparte? ¿Qué? ¡Aguarda ahí! ¡Oh, no! La flecha que señala el camino hacia el zoológico ahora apunta en la dirección opuesta. ¿Cuánto tiempo debemos esperar aquí? ¡Se nos hará tarde! Hmm... No puedo hacer nada. ¡Ah! ¡Situ! ¡Lo tengo! ¡Muchas gracias, Situ! Ni lo digas. ¿Ya podemos irnos ahora? ¡Por supuesto! ¡Eres genial, Situ! ¡Woohoo! ¡Vámonos! ¿Y para dónde queda el zoológico? ¿Es hacia allá? Niños, debemos irnos. ¡Sí! ¡Nos vemos! ¡Oh, no! Situ y los pequeños autobuses terminaron yendo en la dirección contraria. Situ y los pequeños autobuses continúan su camino completamente desprevenidos. ¡Situ! ¿Falta mucho para llegar? Pues, ya deberíamos haber llegado de hecho. Por cierto, ¿no les parece conocido este lugar? ¡Sí, es cierto! ¡Chica! ¿Qué hacen por aquí? ¡Qué gusto verlos! ¡Nana! ¿Ractor? ¿Estamos en... ¿El Campo? ¿Qué pasa, chicos? ¡Wow! Íbamos al zoológico. ¡Cielos! ¡Ese no es el camino! ¿Qué? Parece que no llegaremos al zoológico. ¡No! Debí poner más atención. Es verdad. Pero hay un atajo al zoológico por aquí. ¿Un atajo al zoológico? Ah, ¿en dónde está? Ractor amablemente los guió al atajo hacia el zoológico. Ya veo. Te lo agradezco mucho, Ractor. ¡Nana! ¡Volveremos otro día! ¡Es una promesa! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Tayo, el pequeño autobús! ¡Ah, ya casi llegamos, chicos! ¡Qué alivio! ¡Este atajo nos ahorró mucho tiempo! ¡Ah, ahí está! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 De todos los días, tenían que elegir el único que tengo de descanso en el año. ¡Oh! ¡Imposible! ¡Esto no puede ser! ¡Oh! ¿Qué puedo hacer? ¡Oh! ¡Y ya comenzó a llover! ¡De acuerdo! Debemos volver a la cochera. ¡Oh! 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 Deben estar muy decepcionados. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Gani! ¿Qué ocurre? ¡Me quedé sin combustible! ¡No puedo moverme! ¡Oh, cielos! ¡Oh! Toma, sujétate. Está bien. Gracias, Situ. Vámonos ya. ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde está Lani? ¿Ah? ¿No estaba contigo? No la he visto desde hace un rato. ¿Qué? No me digas. De acuerdo. ¡Tédense aquí! ¡Iré a buscar a Lani! ¡De acuerdo! ¡Oh, cielos! Está lloviendo y se oscurece. ¡Ah! ¿En dónde estoy? ¿En dónde están los otros? ¡Tengo miedo! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Estás mojándote! ¿Por qué estás solo? ¿Perdiste a tu mamá? ¡Ya sé! ¡Me perdí también! ¡No te preocupes! ¡Tu mamá vendrá a buscarte muy pronto! ¡Lani! ¡Sí, tú! ¡Aquí estás! ¿Qué es lo que pasa? Lo lamento. No te preocupes. Me alegra que estés bien. ¡Vámonos! Ah, sí, tú. ¿Ah? ¿Qué pasará con el cachorro? Oh, ¿qué haremos? ¿Debe ser su mamá? Sí, gracias al cielo. ¿Ya nos vamos? ¡De acuerdo! Al final, los pequeños autobuses pasaron el fin de semana sin visitar el zoológico. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, tú! ¿Les gustó el zoológico? ¡Oh! Ni lo menciones. Fue un desastre. ¡Oh! ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ellos de verdad querían ir. Me siento mal por arruinar su fin de semana. Sí, tú. La tarde siguiente, Situ sale a trabajar. Los pequeños tienen su presentación en la escuela hoy. Espero que no se burlen de ellos de nuevo. Situ. Oh, señorita Teach. Supe que salió el fin de semana con los pequeños autobuses. Sí, así fue. Y debieron pasarla mal por mi culpa. Oh. Eso no fue lo que me dijeron en el salón. Oh. Oh. Y entonces, Situ saltó y atrapó a ese mono. ¡Fue genial! Nos encontramos a nuestros amigos del campo. Nos encantó verlos y conocimos un atajo secreto al zoológico. Situ me remolcó porque me quedé sin combustible. Fue tan divertido como jugar al tren. Ayudé a un cachorrito a cubrirse de la lluvia. Creo que ayudar a alguien te hace sentir orgulloso. ¡Sí! ¡Sí! ¡Es asombroso! ¡Sí! ¡Es asombroso! ¡Sí! Y la mejor parte fue... que pasamos todo el fin de semana en compañía de Situ. Niños. Debes estar feliz, Situ. Los pequeños autobuses lo quieren mucho. Oh. Ja, ja, ja. Por supuesto. Ja, ja, ja. Situ y los pequeños autobuses pasaron juntos un fin de semana muy especial. La promesa de Tayo. Tayo está dejando a sus últimos pasajeros del día. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya terminé! Ahora iré a ver a Duri. Tayo, ¿olvidaste que prometiste jugar conmigo? ¡Ah, claro que no! Te veo más tarde en la estación. Ja, ja, ja. ¿A qué jugaremos hoy? ¡Oh! Hay demasiado tránsito. Voy a llegar tarde. Hubo un accidente en el cruce. Escuché que un auto patinó. Por eso hay tanto tránsito. ¿Un accidente? ¡Oh, no! Duri estará esperándome. ¿Por qué no ha llegado Tayo? ¿Duri? Es hora de ir a casa. Pero Tayo no ha llegado todavía, mamá. Pero ya es muy tarde. Vámonos ya. Ok. Duri no está aquí. Debió irse porque llegué muy tarde. ¡Oh! Lo siento mucho. Había mucho tránsito. No podía moverme. Oye, esperé tanto tiempo. Haré lo que tú quieras, Duri. ¿Lo que sea? ¡Claro! Entonces, ¿puedes hacer que suba un camión de bomberos? ¿Camión de bomberos? Sí, me enseñaron en la escuela y desde entonces quiero estar en uno. Ya veo. De acuerdo. ¿En serio? ¿Podrías subirme a uno? Claro. No hay problema. Solo tengo que preguntarle a Frank. Sí. Estoy tan emocionado. ¡Duri! Tayo. ¿Cómo te fue? ¿Pudiste hablar con Frank? Sí. Dijo que te daría un paseo a la estación de bomberos mañana. ¿En serio? ¡Guau! ¡Es genial! Es grandioso. Tayo, eres el mejor. ¡Gracias! De nada. Al día siguiente, Duri y Tayo visitaron la estación de bomberos para ver a Frank. ¡Guau! ¿Es irritación de bomberos? Pero no veo a Frank aquí. Seguramente está trabajando. Podemos esperar un poco. Espero que llegue pronto. También yo. Tayo y Duri me esperan. Debo apresurarme. ¡Oh! 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 ¡Tayo! ¡Oh! ¿Cuándo va a llegar Frank? ¡Oh! Yo creo que no tardaré mucho. ¿Estás seguro de que hablaste con Frank? ¡Por supuesto! ¡Si esperamos otro poco! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero no viene! ¡Oh! ¡Duri! ¡Oh! 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 Duri está muy decepcionado. ¡Ya volví! Tayo, no pudiste ver a Frank, ¿cierto? ¿Cómo lo sabes? Porque vino al taller hace rato. Tuvo un accidente al patinar en el camino. Ahora entiendo. Tengo que explicárselo a Duri mañana. Es un poco extraño. Frank nunca se había accidentado de esa manera. ¡Duri! ¡Duri! ¿Qué pasó, Tayo? Frank no pudo venir ayer porque tuvo un accidente. ¿Un accidente? Sí. Debes estar muy decepcionado. Un poco. ¿Y si le pregunto a otro auto? ¿A otro auto? Sí. ¿Qué tal a uno de policía? ¡Guau! ¡Eso suena fabuloso! Soy muy buena, amigo de Pat. Apuesto a que lo haría si se lo pido. ¿Estás seguro de eso? Por supuesto. No te preocupes. De acuerdo. Nos vemos aquí después de mi clase. Trato hecho. ¡Duri! ¡Chicos! ¿Subiste al camión de bomberos? ¿Cómo te fue? De hecho, no pude subirme. ¿Por qué? Yo también estaba emocionado. Nos mentiste, Duri. ¿Qué dices? No, nos dijiste ayer. ¡No les mentí! ¡Frank tuvo un accidente! Pero ahora me subiré un auto de la policía. ¿De la policía? ¿De verdad? Sí. Lo veré aquí más tarde. Si no me creen, pueden venir. ¿En serio? ¡Sí! Tayo, tienes que traerlo esta vez. ¡Tayo, el pequeño autobús! ¿Quieres que le dé un paseo a Duri? Sí, por un momento. De acuerdo. Si es poco tiempo. Sí, muchas gracias. ¡Pat! Hubo un accidente en el cruce. ¿Qué? Un auto patinó de nuevo. No sé por qué está ocurriendo con tanta frecuencia. Lo siento, Tayo. Otro día será, amigo. Vámonos. ¡Ok! ¡Oh, Pat! ¿Ahora qué voy a hacer? ¡Oh! Duri se decepcionará otra vez. Tendré que pedírselo a otros autos. ¿Por qué no llega Tayo? Él llegará pronto. ¿Seguro que sí vendrá? Sí, claro que sí. Ay, Tayo. ¿Por qué no vienes? En ese momento, Tayo está preguntándole a otros autos para cumplir su promesa con Duri. Lo siento, pero de verdad hoy no puedo. Hoy debo trabajar. Lo lamento mucho. ¡Oh, cielos! ¿Por qué debo romper mi promesa otra vez? ¿Por qué Tayo no llega? ¿Cuánto más debemos esperarlo? ¡Duri! ¡Tayo! Lamento haberte hecho esperar tanto. ¿Qué pasa? Ese auto no es de la policía. ¿Ah? Pat estaba ocupado, así que traje a Hirachi en su lugar. ¿Qué pasó? No es un auto de policía. No sé qué ocurrió. ¡Cielos! Lo sabía. Vámonos, chicos. ¿De acuerdo? ¡Oigan! ¡Chicos! ¡Oh, oh! Todos se fueron. ¡Duri, les explicaré! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cielo! ¡Lo arruinaste! ¿Ah? Dijiste que hoy cumplirías tu promesa. ¡Me mentiste! ¿Qué? Nunca cumples tu palabra. Pero te traje a Hirachi esta vez. ¡Dijiste que sería de la policía! ¡Hirachi no es de la policía! Ah, ah! Chicos, si ya no me necesitan, me iré. Adiós. ¡Oh! Oye, Hirachi. ¡Duri! ¿Por qué fuiste tan grosero? Tú comenzaste, Tayo. ¡Me voy de aquí! ¡Ah! ¡Excelente! ¡Me avergonzaste frente a mis amigos! ¡Tayo, es malo! ¡Oh! 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 ¿Duri? ¡Auch! ¡Ah! ¿Estás bien? Sí. ¡Ah! ¡Ah! ¿Esto es aceite? ¿Aceite? ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! Tuvo un accidente al patinar en el camino. No sé por qué ocurre con tanta frecuencia. ¡Ya sé! ¡Es por el aceite! ¡Tayo! ¿Qué ocurre? La razón de tantos accidentes recientes es por el aceite que Hirachi derrama en las calles. ¿Qué? ¡Duri, sigamos a Hirachi! ¡De acuerdo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Debemos hallar a Hirachi! ¡Tayo! ¡Cuidado! ¡Oh! 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 ¡Casi piso el aceite y me resbalo! ¡Oh! ¡Debo tener cuidado! ¿A dónde se fue? ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Tayo, abre la puerta! ¿Ah? ¡Irachi está del otro lado! ¡Tomaré el atajo! ¡Tú síguelo por la calle! ¡Ok! ¿Ya? ¿Eh? ¡Aguario! ¡Aguario! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo lamento! ¡Es mi culpa! Está bien. No lo hiciste a propósito. Reparamos los barriles. El aceite no se filtrará otra vez. Como sea, me alegra saber la causa de los accidentes. Gracias, Tayo y Duri. ¡Bien hecho, chicos! ¡De nada! Merecen una recompensa por su excelente trabajo. ¿Hay algo más que quieran? ¿Una recompensa? ¡Oh! ¡Tengo algo en mente! ¡Guau! ¡Estos son los autos reales! ¡Hola a todos! Nos subiremos en cada uno de estos autos hoy. Agradezcan a Duri y Tayo. ¡Guau! Ahora iremos con estos maravillosos autos, ¿sí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! Me gusta verlos así. Es bueno que los malentendidos entre amigos se resuelvan. Duri y sus amigos pueden subir a todos estos autos geniales y pasarla bien. El tesoro de basura de Rogi. Es el final del día y los autobuses están a punto de ir a dormir. ¡Buenas noches, Karna! ¡Buenas noches, que duerman bien todos! Rogi, ¿por qué sigues afuera? ¡Solo quería ver las estrellas! ¿Estrellas? No creo que puedas verlas. Se veían hace rato. Bueno, me iré a dormir. Muy bien. Buenas noches. ¿Qué es ese ruido? ¿Ruido? ¿Qué ruido? Yo no escuché nada. ¡Aún puedo oírlo! En serio, no es nada. ¿Qué está ocurriendo? Rogi, ¿puede salir aquí un momento? ¿No? ¡Sala ahora, Rogi! Está bien. ¡Cielos! ¿Qué es todo esto? Llevo poco tiempo recolectándolos, pero aún no tengo mucho. No debes apilar cosas en tu cochera. Pero tienen mucho valor para mí. ¿Tienen mucho valor? ¿Cuáles cosas? Tu cochera está tan llena de cosas que ya no puedes entrar ahí. Sácalas en este momento. ¿De acuerdo? Está bien, entiendo. Al día siguiente, Rogi limpia su cochera. ¿Qué piensas hacer con todas esas cosas? Me desharé de ellas. Todas son tan lindas. Qué pena que tenga que desecharlas. ¿Qué? Tengo una gran idea. Abriré un mercado para poder dar todas esas cosas a los demás. ¿Las vas a regalar? ¿Esto? Sí. Debe haber alguien que necesite de estas cosas. Oh, les daré la oportunidad de elegir todo lo que quieran. No, por mí está bien. Vamos, se los regalo. Adelante. Ah, está bien. ¿Qué voy a elegir? ¿No saben qué cosa genial elegir? Yo les ayudaré. Oh, ¿qué tal esto? Ah, ¿y qué es eso? ¡Tarán! ¿Ah? Ningún auto en el mundo usaría esa cosa. ¿Qué? ¿Qué tiene de malo? No creo que haya algo ahí que yo necesite. Tampoco yo. ¿No quieren? Iba a darles una oportunidad especial. Se arrepentirán después. Rogi lleva sus cosas al parque. Todos van a correr por estas cosas. ¡Oh! ¡Es el tesoro de Rogi! ¡Todo esto es genial! ¡Es mío! ¡No, es mío! ¡No, es mío! ¡Hay cosas geniales! Oye, todo esto es genial. Es justo lo que yo quería. ¡Córmense en orden! Espero que todos vengan pronto. ¡Ah! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Pueden tomar esto gratis! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¿Quieren verlo? ¿Por qué? ¿Por qué nadie se ha llevado nada? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ah? ¡La, la, 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 la! ¡Oh! 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 ¡Hola, Rogi! ¡Ruby! ¿Necesitas alguna cosa? ¡No! ¿Ah? Quiero quitar esa basura. ¡Ah! ¿Qué? ¿Cómo que basura? ¿Ah? Traje todo esto para dárselo a quien lo necesite. Eso parece una pila de basura. ¡Oh! ¿Ah? ¡Miau! ¡Mira! Este gatito vino a recoger algo. ¡Oh! Oye, gatito. Toma lo que quieras. ¡Miau! 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 ¿Ah? ¿Por qué quieres irte? ¡Oye! ¿Puedo limpiar esto? No. Lo haré yo. Rogi se deprimió porque no logró regalar ninguna de sus cosas. ¡Oh! ¿Debo tirar todo esto? ¡Rogi! ¿Ah? ¿Pudiste regalarlo todo? ¡Ah! ¿Ah? ¿No está todo exactamente como estaba antes? ¡Ja, ja! ¡Lo sabía! ¡Aio! ¡Oh! Creo que tendré que tirarlo todo mañana. ¿En serio? ¡Ay! ¡Ya veo! Iré a descansar ahora. ¡Rogi! ¿Acaso fui muy malo? Creo que Rogi está muy triste. ¿Cómo podemos hacer sentir mejor a Rogi? ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¿Cuál es? Podemos decirle a la gente para que venga aquí a ver las cosas de Rogi. ¡Oh! ¡Es una grandiosa idea! ¡Rogi estará contento cuando vea que viene mucha gente! ¡Sí! ¡Tayo! ¡El pequeño autobús! Los autobuses pidieron a Andy que hiciera una genial pintura. ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Andy! ¡Me haces cosquillas! ¡Casi termino! Muy bien. ¡Listo! ¡Tarán! ¡Vaya! ¡Luce grandioso! ¡Gracias, Andy! Cuando quieran. Los autobuses recorren la ciudad hablándole a la gente de los regalos de Rogi. ¡Hola, Duri! ¡Hola! ¡Tayo! ¿Qué es eso? Rogi está regalando algunas cosas. ¡Vayan más tarde a la cochera! ¡Suena divertido! ¡Vamos! ¿Sí, mamá? ¿Quieres ir, Duri? ¡Deben ir! ¡Rogi estará encantado de que vayan! ¡Está bien! ¡Sí! ¿Por qué no? Es posible que encuentren algo que necesiten. Vamos a ver. Pero Rogi decide tirar sus cosas. ¿Por qué nadie puede ver que son cosas muy buenas? ¡Rogi! ¡Supimos que tenías un mercado! ¡Rogi! ¡Qué emocionante! ¡Hola! ¿Qué los trae a todos aquí? ¡Queremos ver tu cochera! ¡Escuché que tienes cosas geniales! ¿Dónde están? ¡Estoy ansioso por verlas! ¿Es en serio? ¡Solo esperen! Mucha gente y autos se reunieron para ver los regalos de Rogi. ¡Vaya! ¡Vinieron muchas personas! ¡Qué bueno que les avisamos! ¿Ya vieron eso? ¿Ven lo grandiosos que son los tesoros del señor Rogi? ¡Sí! ¡Felicitaciones! ¡Me voy! ¡Estoy muy ocupado! ¡Muchas personas vinieron a ver! ¿Pero creen que les gusten las cosas de Rogi? ¡No lo sé! Esperemos que haya algunas que sean útiles. ¡Vaya! ¡Lo encontré! ¡Tengo algo que me queda perfecto! ¡Perfecto para mi estilo! ¡Es el tipo de accesorio que buscaba! ¡Se te ve grandioso! ¡Lo sé! ¡Muchas gracias! ¡Creí que a nadie le gustaría eso! ¡Sí! ¡Todos adoran los regalos de Rogi! ¡No es la tapa de un basurero! ¿Qué quieres hacer con ella? ¡Ya lo tengo! ¡Listo! ¡Bien hecho! ¡Vaya! ¡Rogi! ¿Podemos llevarnos esto? ¡Por supuesto! ¡Gracias! ¡Mamá! ¡Busquemos algo, Witty! ¡Está bien! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Parece ser un aro! ¡Vaya! ¡No me esperaba esto! ¡Duri! ¡Es uno de esos aros rodantes! ¿Aro rodante? ¿Sí? Creo que necesita un palo. ¡Ahí está! ¡Mira esto, Duri! ¡Vaya! ¡Eso es genial! ¡Es un juguete antiguo! ¡No esperaba encontrar uno! ¿Y aquí está? ¡La cuchera de Rogi es una casa del tesoro! ¿Casa del tesoro? ¡Gracias! La gente toma felizmente los regalos de Rogi. ¡Ya quedan muy pocas cosas! ¡No me imaginé que les gustarían tanto! ¡Yo lo sabía! ¡Rogi! ¡Te lo agradezco! A mi nieta le encantó su oso de felpa. ¡Cuida muy bien de él por mí, ¿está bien? ¡Está bien! ¿Ya terminaste de regalar tus cosas? ¡Sí! Excepto por ese trozo de hueso. Pero de todos modos iba a tirarlo. ¿Ah? ¿Un hueso? ¡Sí! ¡Este de aquí! ¿No está enorme? ¡Espera! ¿Qué ocurre? ¡Oh! El tamaño y forma será posible. ¡Ah! ¡Ah! Unos días después, los autobuses son invitados al museo. ¡Guau! ¡Vaya, es increíble! ¡Grandioso! ¡Es el hueso de dinosaurio que encontró el señor Rogi! El nombre de este dinosaurio es Tiranosaurio. ¡Ah! ¡Es el más feroz y poderoso dinosaurio! ¡Qué grande! ¡Era el rey de los dinosaurios! ¡Completé todo el esqueleto del dinosaurio gracias al autobús Rogi! ¡Gracias! ¡Bien por ti, Rogi! ¡Estoy orgullosa! Chicos, tomé una decisión. ¿Acerca de qué? Voy a recolectar más cosas con mayor esfuerzo. Quizá me quede sin espacio. ¿Puedo guardar cosas en sus cocheras? ¿Qué? La basura de Rogi, que parecía inútil, resultó ser un grandioso tesoro después de todo. ¡Asura, el pequeño mago! Una linda tarde, los autobuses se reúnen en el patio de recreo. ¿Qué quieren hacer ahora? ¿Jugamos a las tres? ¿Hay algo más divertido? Sí, también ayer jugamos todo el día. ¿Qué les traes? Les mostraré algo divertido. ¿Qué podemos hacer? ¡Tayo! ¡Ahora es su turno! ¡El cuerpo de Tayo parece un globo! ¡Muy cuerpo se achicó! ¿Qué está pasando? Creo que yo estoy bien. ¡Rogi, mira arriba! ¡Mi cabeza! ¡¿Qué está pasando?! ¡Ayuda! ¡Se ven muy graciosos! ¿Quién eres? Yo soy Asura del Mundo Mágico. ¿Qué tal mi magia, eh? ¿Tú hiciste esto? ¡Sí! ¿No es divertido? ¡Eso no fue divertido! ¡Arréglanos ahora! ¿Y por qué haría eso? ¡Ya debo irme! ¿Cómo que te vas? ¡No puedes dejarnos así! ¡Ay! ¿Qué sucedió? ¿Están todos bien? ¡Sí! ¿A dónde se fue? ¡Ya no está aquí! ¡Su nombre es Asura! ¡Debemos encontrarlo! Es un nuevo día. ¿Debo intentarlo con ella? ¡Ja! ¡Oh! ¿Está lloviendo? ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Aléjate! ¡Es divertido! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Vaya! ¡Está muy grande! ¡Entonces la haré aún más grande! ¡Ja! ¡No! 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 ¿Qué sucede? ¡Oye! ¿Qué está pasando? ¡Es enorme! Yo creo que es magia. ¿Qué no es? ¡Azura! ¡Se me escapó! Iré a ver por allá. ¡Debe estar por aquí! ¡Tayo! ¡Ah, chicos! ¿Qué estás haciendo? Acabo de ver a Azura. El chico que se burló de nosotros. ¿En serio? Así es. ¡Ah! ¡Ahí está! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Detente ahí! ¡Espera! ¡Ya no me están siguiendo! ¡Te tengo! ¿Por qué no huyes de nuevo? No podrás huir ahora. ¡No des más problemas! ¡Vuelve a tu lugar de origen! ¿Ya olvidaron que yo tengo esto? ¿A dónde se fue? ¡Perdí mi varita por su culpa! ¿Qué? ¿Y por qué es nuestra culpa? ¡La perdí mientras estaba huyendo de ustedes! ¡No puedo regresar a mi casa sin mi varita! ¡Eso no fue nuestra culpa! Chicos, creo que tendremos que ayudarlo a buscar su varita. ¿Qué? Así él podrá irse más rápido. O si no, va a seguir molestándonos. ¡Es verdad! De acuerdo. Pero tendrás que irte de aquí si encontramos tu varita. ¡Está bien! En cuanto la tenga, los molestaré aún más. ¡Muy bien! ¡Vámonos! Los autobuses y Asura están buscando la varita. No está aquí. Y tampoco creo que esté aquí. ¿Rogi está por allá? No, no lo creo. Bajaré por el tobogán ya que estoy aquí arriba. ¡Ay, Rogi! ¡Me asustaste! Lo siento. ¿No podemos jugar ya que estamos aquí? ¿Podemos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Podemos? ¡Sí! ¡Hagamos eso! ¿Qué? ¡Tú bajaste hace un momento! ¡Ja, ja, ja! ¡Oigan! ¿Oh? Yo quiero jugar con ustedes. Asura, ¿bajarás por el tobogán? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! Estoy bien. ¿Sí? Entonces iré yo solo. ¡Ah! ¡Espera! ¡Ah! ¡Sí, iré! ¿Estás listo? ¡Oh! ¡Aquí vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué tal? ¿No es divertido? ¡Ja, ja, ja! No está mal. ¿Quieres hacerlo de nuevo? ¡Sí, claro! Los autobuses de Asura olvidaron la varita. Y siguen pasándola bien. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Eras el más emocionado hace rato. ¡No, no lo era! ¡Regresemos ahora! ¡Hana debe estar preocupada! ¡Está bien! ¡Ah! ¿Y qué pasará con mi varita? Ya es tarde. La buscaremos mañana. ¡De acuerdo! Así estaré otra vez con ellos mañana. Los autobuses y Asura pasan la noche juntos. ¡Asura! ¿Por qué viniste hasta aquí desde el Mundo Mágico? ¡Fue porque quería hacer amigos! ¡Oh! ¿No tienes amigos allá? Bueno, todos son aburridos y no les gusta mi magia. Es porque ocasionas problemas con tu magia. ¿Qué? ¡Ni siquiera sabes lo que hice! Oye, Asura. ¡Oh! Yo ocasiono problemas. ¡Asura, basta! ¡Eso no es gracioso! ¡Ya no quiero seguir jugando contigo! Yo solo quería ser amigo de ellos. ¡Tayo! ¡El pequeño autobús! Al día siguiente, los autobuses y Asura intentan encontrar la varita todo el día. ¡Ay! ¡No la encuentro! ¡Gani, ¿está por ahí? ¡No! ¿A dónde pudo haberse ido? No sé. ¡Qué extraño! ¡No es esa! ¡Mi varita! ¡La tengo! Pero ya no podré estar con ellos ahora que encontré mi varita mágica. Asura, ¿la encontraste? ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Entonces no creo que esté aquí! ¡Sí! ¿Y qué haremos ahora? ¡Ya sé! ¿Qué tal si jugamos y luego seguimos buscándola? ¿Eso quiere? ¡Bueno! ¡Oh! ¿Quieren ver el espectáculo de Joey? ¿Joy? ¿Quién es Joey? ¡Ajá! ¡Te vas a sorprender! Porque Joey puede hacer aves y flores sin una varita. ¿En serio? ¡Yo quiero ir! ¡Muy bien! ¡Listos al show de Joey! ¡Vámonos! ¡Wow! ¿Ahora? ¡Tarán! ¡Vaya! ¡Oigan, Joey, es muy bueno! No hay nada aquí. Y... ¡Tarán! Yo siempre he molestado a mis amigos. Pero la magia puede llegar a complacer a la gente. Ahora, miren el sombrero. ¿Qué creen que saldrá? Yo sé que saldrá. ¿Una paloma? ¡Sí! ¡Adoro este truco! ¡Ahora! ¡Tarán! ¿Qué es lo que sucede? ¡Tarán! ¡Oh! ¡Pero qué cosa es lo que sucede! ¡Tarán! ¡Esperen! ¡Ay! ¿Qué está haciendo Joey? ¡Ay, no! ¡No puedo dejar que se decepcionen! ¡Qué bonito! ¿Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ese es mejor producto que haya visto! Asura, ¿no es esta tu varita? Ah, ya la viste. Bueno, gracias. Cielos, ¿qué ocurrió? ¿Fuiste tú hace rato? Sí. Ya veo. Fue grandioso. Cierto. ¿Por qué no dijiste que encontraste tu varita? De hecho, no quería volver al mundo mágico. Porque no tengo amigos ahí. No, Asura. Serás capaz de hacer más amigos. Sí. Porque ya no vas a seguir molestándolos más. Sí, recuerda cuánto nos sorprendiste con tu magia. ¿Ustedes creen? Yo sí. Ahora tienes amigos grandiosos como nosotros, ¿cierto? Sí. Muchas gracias, chicos. Sé que podré llevarme bien con los demás ahora que vuelva al mundo mágico. No hay de qué. Este es mi último regalo para ustedes. Asura le da a los primeros amigos en su vida un gran regalo antes de irse. Nos veremos de nuevo, Asura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!